¡Kido parceros! Bienvenidos a FRG Computación. El día de hoy vamos a reparar discos duros tanto SCD, M2 y HDD. O sea, mecánicos, discos duros rígidos. Lo cual, no lo boten, no lo desechen. Recíclalo y reparemoslo juntos. Así que, bienvenidos. FRG Computación. Ok, empecemos. Bueno, el programa que vamos a ocupar hoy se llama Victoria. Es un programa que sirve para reparar discos duros de todo tipo. Tanto SCD, M2, tarjeta de memoria, microSD, todo lo que sea referente al almacenamiento. Ok. Bueno, lo que tenemos que hacer primero aquí, en el video, le voy a dejar un link, lo cual lo va a direccionar directamente a la descarga de este programa. Le va a crear un archivo RAR, como lo ven aquí. Una vez que creen que descarguen el programa, ¿ya? Le va a crear una carpeta. Esa carpeta la van a abrir. Le va a crear una carpeta así, como la ven aquí, ¿ya? Esta carpeta que ven aquí es donde tiene el programa Victoria. El programa hay que abrirlo como administrador para que le funcionen todas sus características correctamente. Vamos a darle un clic derecho, vamos a darle a ejecutar como administrador, ¿ya? Y lo vamos a abrir. El programa le va a aparecer así, como lo ven aquí. Minimizamos la ventana que está atrás. Vamos a ampliar un poco el programa, vamos a abrirlo para que tenga una visión mejor. Ya ve, por aquí. Uh-huh. Ahí está. Bueno, aquí tenemos todos los discos duros que ustedes tengan en su computadora. Pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos los discos duros se nos va a descargar, ¿ya? El disco duro que ustedes van a reparar es el disco duro que tenga errores. El disco duro es que digan, ya, este disco duro tiene error, voy a escanearlo y voy a repararlo. Aquí tenemos información, aunque aparecen todos los discos duros, tenemos el Smart para ver el Smart de cada disco duro, ¿ya? De cada disco duro, ustedes solamente seleccionan el disco duro, le dan Smart y le va a aparecer el Smart de cada uno, ¿ya? De cómo está el Smart. Si quieren que le haga un vídeo más completo de este programa, me lo dejan aquí en la caja de comentarios y les enseño a qué funciona cada casilla. En este vídeo nos vamos a enfocar a cómo reparar el disco duro para que vamos al grano, ¿ok? Bueno, una vez que tenga aquí en info el disco duro, seleccionan su disco duro que quieren reparar. En este caso vamos a reparar un Osain Neutron GTX SSD, ¿ya? Aunque es muy difícil, continúo aprendiendo con FRG computación. Para estar al tanto de todas las tendencias tecnológicas, solamente tienes que suscribirte, regalarnos un like y seguir con el vídeo. Si te falle un SSD, lo podemos reparar. Este es un ejemplo, ¿ya? Mi disco duro SSD no está malo, pero si usted tiene un disco duro mecánico, puede seleccionar el mecánico, si tiene un M2, puede seleccionar una NB de RAM, ¿ya? Ok, vamos a seleccionar un disco duro, ¿ya? Normal, ¿ya? Que vamos a seleccionar un SSD, vamos a seleccionar uno normal. Y vamos a ver donde dice test y repair, ¿ya? Aquí en test y repair, vieron que aquí tenemos algo bastante básico lo que hay a hacer aquí. Prácticamente vemos que tenemos una casilla que dice escaneo, ¿ya? Si presionamos aquí, nos va a empezar a escanear el disco duro, a escanearlo, 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 hasta que encuentra sectores que están malos, que están desentuosos, que hay problemas y los va a reparar. ¿Ya? Los va a reparar. Este proceso, ustedes dirán, ¿cuánto se demora? Bueno, aquí no hay un límite fijo, aquí va a depender de lo que, de la capacidad que tenga tu disco duro. Un disco duro tuyo puede tener 500 GB, puede tener 1 TB, 2 TB, 3 TB y así sucesivamente. Depende la capacidad del disco duro que tú tengas, así mismo se va a desmorar el programa, ¿me entiendes? Muy importante porque va a ser, lógicamente igual va a influir de tu computadora, que buen procesador tenga para empezar a escanear todos esos sectores que tiene el disco duro. Todo en un computador es un conjunto, es un conjunto de componentes que funcionan ya en conjunto, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, bueno, como saben, aquí le van a escanear, va a escanear el disco duro, yo lo voy a dar en esto, porque si es que yo ya lo escaneé, ya lo escaneé y ya no me da que tal ningún error, porque ya lo dejé escaneando, ya lo reparé. Pero ustedes lo van a escanear y lo van a reparar. Tienen que dejarlo, sí, toda la noche. ¿Por qué? Porque mientras que se ocupa este programa, no hay que ocuparlo. No hay que ocuparlo, no hay que meterse internet, no hay que estar jugando. No, hay que dejarlo. Solamente que haga este proceso, porque es la única forma de que el disco duro esté reparado de manera correcta. Hay que dejarnos solito. Así que, si tienes un disco duro de 1, 2, 3, 4, 5 tera, tienes que tener tiempo y dejar el computador quietecito hasta que el proceso haya terminado. Esta es la forma de reparar un disco duro con el programa Victoria, un programa muy, pero muy, pero muy interesante y muy, muy, muy benéfico para nosotros, para que así no botemos los discos duros, no los desechemos y cuidemos el medio ambiente, porque aquí en el PRG Computación estamos con el medio ambiente, y reparemos ese disco duro y lo reutilicemos. Así que no te olvides, si tienes alguna duda, déjalo aquí en la caja de comentarios, dale un like, suscríbete, comparte este vídeo para que llegue a muchas más personas, para que le ayudes a esos amigos que quieren reparar su disco duro. Se desvía su servidor, FRG Computación, y nos vemos hasta la próxima máquina. Bye bye.